Mi invitado hoy me acompaña para hablar precisamente sobre lo que sucede detrás de los Rasmis. Porque no solamente hablamos evidentemente del glamour y de la fiesta, de la alegría de cada una de las artistas, que para nosotros es fundamental porque es un espacio ganado para las mujeres, pero también tenemos que verle el otro lado de este tipo de festejos. Jorge me acompaña, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sara. Gracias por estar acá. Muy buenas noches. Crítico de medios, especialista en el ámbito de las comunicaciones, de los medios de información o más que de comunicación. Y me imagino que más allá del evento en sí mismo, estamos hablando de un evento cultural importante. Es necesario analizar cómo desde los medios, desde la masificación de los medios de comunicación, la imagen de la mujer deja de ser el ente analizado por el aporte que lleva y si se convierte en este titular que le dice a los medios de comunicación, estamos obedeciendo y correspondiendo con las diversas luchas sociales que hoy llevan adelante. ¿Qué ha ido todo esto? Mira, Sara, hay algo muy importante que generan lo que ha generado esto de los Grammys al empoderar a la mujer y mostrar esa imagen de la mujer empoderada. Es la trastienda de los grandes poderes. Un ejemplo muy importante se ve, si me permiten este spoiler, bueno, más que spoiler, es una realidad, en la película Barbie, cuando tú ves cómo la Barbie la presenta como la mujer empoderada ante lo que son los medios, ante las personas, incluso ante las niñas que compran la Barbie. Pero quienes mandan en Mattel, en la empresa, son puros hombres. Entonces estos hombres usan lo que se está hablando del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Para ellos mantener el control, pero manteniendo eso. Entonces me parece que lo que se está viendo en los Grammys puede ser eso, que los poderosos usen los Grammys y usen este lema de los Grammys de empoderar a la mujer, ¿verdad? Que es una lucha muy loable, es algo muy cierto que se debe realizar, pero para mantener ellos detrás del poder y, bueno, otros intereses que pueden no ser gratos para la gente. José Manuel, bien dices, los hilos que se mueven detrás de lo que estamos viendo en el telón. Yo quiero ver muy rápidamente, les voy a mostrar, hemos escogido simplemente tres titulares muy rápidamente de los tantos que se han visto en la mañana de hoy después de este encuentro muy importante para la música para mostrarles en qué lugar se encuentra la palabra mujer, el sustantivo mujer. Vamos a verle, este es el primero que les muestro, acá en pantalla vamos a revisarlo. El país, dice, las mujeres que abrieron camino en los premios Grammy fueron Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Dua Lipa. Las mujeres, la segunda palabra, después la tercera que aparece luego de video y las. Vamos con el segundo. Aquí está, premios Grammy 2024, las mujeres hacen historia. Este es un titular de Cadena SER, viene directamente desde Europa, desde España. Vamos con el tercero, les muestro dónde aparece la palabra mujeres. Acá está, los mejores momentos de la gran noche para las mujeres en los Grammy, de la espontaneidad de Milei Cirrus, si podemos leerlo así en español, a la reaparición de Celine Dion. Fíjense cómo el término mujeres aparece siempre en primera plana, en primer lugar, pero con el objetivo de decir, estamos apoyando la presencia de las mujeres artistas. Sin embargo, José, a mí me llama muchísimo la atención, siempre han existido mujeres muy talentosas. Por supuesto. Siempre, de por vida. Incluso en esta versión se vieron muchísimos homenajes a mujeres que ya no están, Tina Turner y muchos otros. Celine Dion, de hecho, llegó allí para representar de alguna manera esta época anterior. Y antes no existían tantos titulares como este, a no ser que hubiese un escándalo. Tú comparabas con Barbie, Barbie es otro escándalo en este sentido. Desde Latinoamérica, ¿cómo leer que los nombres de las latinoamericanas son las últimas que aparecen en las notas de prensa? Bueno, porque simple y llanamente todavía sigue existiendo el eurocentrismo y el etnocentrismo. O sea, siempre cuando digo etnocentrismo hablo de los blancos, las blancas en este caso. Van a salir de primero las anglosajonas, las españolas, las italianas, las alemanas. Y lamentablemente las latinoamericanas van a salir de último. Y por ejemplo, creo que Karol G ganó un premio y ella fue como que, si la comparan con Celine Dion, Taylor Swift y todas estas que han ganado, ella es como que la decimos tercera que va a ser nombrada. O sea, a lo mejor puede tener más talento que muchas de estas otras, pero es así. Y el eurocentrismo porque todos sabemos los intereses a los que responden los Grammys. O sea, si tú me dices a mí, los Grammys realmente dan premios a lo que es la parte autóctona de la música latina, ¿no? No ha representado. No, siempre van a reflejar el mundo del norte. Siempre van a reflejar. Hasta que haya realmente una revolución dentro de ese sistema, eso no va a cambiar. Y realmente, José, necesitamos una revolución en ese sistema. ¿Podríamos generar nosotros nuestros propios sistemas de validación? No, yo creo que más que una revolución, nosotros deberíamos crear nuestros propios sistemas. O sea, no depender de esos sistemas. Si nos vamos un puntito, y disculpa que haga este inciso rápido a la geopolítica, ¿los BRICS? ¿Qué están haciendo los BRICS? Se están creando un orden paralelo. Bueno, lo mismo hay que hacer incluso hasta en la parte cultural con todos estos premios. El Oscar, los Grammys, los Emmy y valga usted... Hago el enlace en relación con lo que dices con el tema geopolítico, porque acá no solamente analizamos cultura, analizamos cultura en la perspectiva de lo que está pasando. En el caso de los BRICS, es un elemento que sostiene económicamente a los países que forman parte y que da la posibilidad de cierta garantía económica. ¿Podría haber una institución parecida a los Grammys de Latinoamérica que brinde esa garantía económica para que los artistas puedan seguir creando? Porque, ojo, acá están presentes porque saben que es la mata de la posibilidad de solventarse económicamente hablando, haciendo su trabajo, haciendo lo que llaman hacer. ¿Podríamos pensar en una estrategia así, de igual manera para Latinoamérica? ¿Qué nos faltan? ¿Políticas? Políticas nos faltan también. Yo creo que las ideas existen, pero lo que hace falta es voluntad. Lo que hace falta es voluntad. O sea, si tú no pones una piedra, nunca vas a poder hacer un puente. Entonces, si no tenemos todos una misma idea de poner una piedra, poner otra piedra, poner otra piedra, construir el puente, nunca se va a construir. Y te agradezco esa opinión porque puede ser un punto de partida para también proponerlo desde nuestra propia perspectiva. Este año no creo que se celebre Viña del Mar. Desafortunadamente Chile no está en condiciones de celebrar nada. Sin embargo, Viña del Mar solía ser un espacio para encontrarnos entre latinoamericanos, pero lo último que se supo de Viña es que sí o sí se había aceptado la presencia de Peso Pluma, también artista, que ha ganado Grammy, pero que representa también para algunos el fomento de la anarco-cultura. Yo quería comentar algo importante, lo habíamos comentado fuera de cámara, que era otro interés que puede llevar estos Grammy. Yo te había comentado de lo que era el fondo. ¿Por qué yo te comenté el Foro Económico Mundial de Davos? Porque muchas veces esos grandes poderes, entre esos George Soros y sus fundaciones, financian movimientos feministas que muchas veces, si no están claros, pueden ser usados por esa gente. Y eso es lo que está pasando con los Grammy, eso es una realidad. Entonces es un llamado a todos estos movimientos feministas a que estén pendientes de dónde viene la fuente de muchas veces el financiamiento que pueden llegar a recibir. Porque, como dicen, follow the money, sigue el dinero y sabrás la realidad de las cosas. Con esa frase me despido. Te agradezco muchísimo, José Manuel, por haber estado con nosotros. Un gusto recibirte acá. Gracias a ti, gracias a ti, Saray. Y no va a ser la primera vez que te invitemos, porque el enlace entre la geopolítica y la cultura es fundamental para no dejarnos llevar por estos grandes titulares. Hasta la próxima. Muchas gracias. Luis, se escucha mucho a Natalia.